El otro día navegando por la web me encontré con una interesante historia de un juego que había sido desarrollado en menos de 48 horas. No voy a dar las razones ni los motivos por los cuales se habría realizado este tipo de alternativas, pero sí lo voy a mostrar en este canal. No estoy muy acostumbrado a realizar las reviews de diferentes tipos de juegos, pero sí me pareció muy interesante para quienes quieran distraerse un rato en un fin de semana. Ojo, es un poco adictivo y por tanto podrían perder algo de tiempo del trabajo o de sus tareas diarias. Para comenzar el tutorial les invito a ustedes a revisar mi blog. Allí yo les muestro a ustedes cómo descargar la herramienta. Pueden dirigirse a la URL oficial del desarrollador, el juego se llama Windows Frame, pero de todos modos si no encuentran el juego o a la web del desarrollador, váyanse al blog con la URL que dejo siempre en la descripción. Se encontrarán inmediatamente con una pantalla muy similar a esta. Está el botón para descargar, simplemente tenemos que darle clic en Download y aquí viene una pequeña trampa, porque simplemente se nos está diciendo que descarguemos el ejecutable. Más abajo también se nos pide una colaboración para pagar o para contribuir al desarrollador por medio de Paypal o con tarjeta de crédito y no hay enlaces de descarga. Es por eso que decidí hacerlo desde el inicio a este juego. En la parte superior hay prácticamente un enlace escondido. El mismo dice, no gracias, quiero descargarle el juego o deme en el juego. Le hacemos clic, saltaremos a otra ventana y aquí podemos descargar cualquiera de estas versiones. Voy a comenzar con la primera. Digo descargar, no tenemos que pagar absolutamente nada, pero si ustedes quieren reconocer el trabajo de este desarrollador, yo les recomiendo que lo haga. La aplicación no pesa más allá de unos 2 o 3 megas de lo que recuerdo. Vamos a abrir nuestro explorador de archivos, voy a buscarlo en el área en donde se descargan, está aquí. Y la gran novedad de todo y lo más interesante es que el juego es portátil, es decir, no tendrán que instalar absolutamente nada. Pueden llevarlo en su pendrive USB y disfrutarlo con sus amigos. Le damos doble clic. Luego de darle doble clic aparecerá esta ventana. Así se llama el juego, Windows Frame. Y aquí vienen las indicaciones de lo que tenemos que hacer. Si quieren, pues utilizan las letras del teclado. Generalmente son ASDW o si no, pues las teclas de dirección del teclado. El botón izquierdo y derecho del ratón tiene funciones específicas. Ya se los voy a ir indicando en lo que va a ser el juego, en lo que transcurramos con el juego. La M es para silenciarlo. No sé si se hizo eso en este momento. La P es para saltar a un nivel. Yo lo he utilizado algunas veces porque la verdad es que hay algunos niveles que no entiendo cómo pasarlo. Y es que hay para salir. O si no, pues si quieren salir definitivamente con este pequeño botón de X. Si ustedes salen del juego no se quedará registrado el nivel en el que se quedaron. Así que tendrán que comenzar prácticamente todo de cero. Vamos a darle un clic a mi ratón para comenzar. Y bueno, como siempre, pues el nivel básico o el primero es el más fácil. Estoy en este momento con las teclas de dirección. Tienen que hacer combinaciones. Por ejemplo, aquí hago la tecla de dirección de izquierda y la que va para arriba para saltar. Quienes juegan este tipo de alternativas deben de saber perfectamente cómo moverse. Pero aquí vienen algunos pequeños trucos. Por ejemplo, en este momento voy a tener presionada la tecla en dirección hacia la izquierda. Y también la de arriba para que empiece a saltar. Así salta y se choca entre una y otra pared. Vamos a ir al otro. Y pues listo, he salido. Bueno, casi salgo. Hago lo mismo, pero en este momento voy a mantener presionada la tecla en dirección a la derecha. Y la tecla para arriba la tengo que ir presionando simultáneamente o varias veces para que vaya brincando. Ok, salió. Ustedes pudieran intentar mover la ventana para uno u otro lado, pero siempre va a ubicarse en el lugar en donde el desalegador lo quiso. Es decir, esto tiene coordenadas de pixeles. No pueden moverlo para el lugar que ustedes deseen. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, esto estuvo fácil. Solamente tenemos que caminar. Vamos a ver aquí qué hay. Ah, solamente me está recordando que desde este nivel ya puedo utilizar unas cuantas estacas. Puedo lanzar estacas con el botón izquierdo, si no me equivoco, y con el derecho achico las ventanas. Ya van a ver para qué. Vamos a ir para un lado. Por ejemplo, aquí. Yo no puedo saltar con el método que les indiqué porque no tiene algo para chocar hacia el lado izquierdo. Así que lo conveniente es tratar de poner una estaca en este perfil. Si prestan atención al ícono que estoy moviendo en este instante, van a ver que en la parte inferior hay unos palitos. Esos en realidad son las estacas. Son cinco en este momento los que me quedan, más la que lancé son seis. Una vez que está fijada la pared con esa estaca, se volverá al perfil de color azul. Y aquí ya puedo utilizar el botón izquierdo, no, perdón, el derecho del botón para achicar esta ventana. Vamos a ver, creo que tengo que cogerlo. Sí, desde el lugar en donde está el estaca. Ahora sí aplico el truco de hace rato. Es decir, cualquiera de las teclas de dirección y la flecha para arriba. Con ello ya salgo. Aquí hay algo muy interesante. Yo no lo descubría. Yo intentaba pasar de esta manera y siempre me quemaba. Acá arriba hay algo. Entonces simplemente es una guía que me está indicando que debo de clavar una estaca. Vamos a hacerlo con el botón izquierdo. El perfil de arriba se torna de color azul. Así que yo ya puedo bajarlo con el botón derecho del rotón. ¿Para qué? Pues simplemente para que ya no sigan cayendo esas bolas de fuego. Con ello paso y voy a la salida. Aquí puedo hacer lo mismo de hace un instante. Vamos a colocar el cursor en un borde. Lanzo la estaca. Ahí mismo el botón derecho en donde está la estaca. Recuerden, o bien, subimos. Nuevamente con la estaca puesta, reducimos el tamaño de la pared y salimos. Este es uno de los niveles que creo, si no me equivoco, no pude pasar. Yo tendría que venir a esta puerta, pero la verdad es que nunca encontré cómo moverme. En realidad de esto, cómo mover estos bloques. Vamos a ver si lo podemos hacer para acá. Cuidado con estas puntas porque son mortíferas, si no me equivoco. Aquí hay unas balas. Y vamos a tratar de clavar una estaca en la parte superior. Bajémosla. Bueno, no importa. Vamos a tratar de poner la estaca arriba. Bajémosla para ver si puedo. Bueno, no, eso no es. Si ustedes se equivocan y gastaron una estaca, mantengan presionada la tecla de chip o la de flecha para arriba para recuperar esa estaca y que desaparezca el efecto que hicimos en la pared. Vamos a ir a un lugar en donde pueda ver... Si no me equivoco, tengo que ver esto. Pero lastimosamente no tengo un espacio para poder clavar la estaca. Este nivel, soy sincero, yo lo pasé. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. A ver, creo que es así. Clavemos la estaca acá. No tengo un ángulo. Vamos a clavarlo aquí si tengo ángulo. Ok. Voy a reducir un poco esto. Vamos a ver si hay algo arriba. No tengo salida, como pueden darse cuenta. Y aquí el problema es que me quedé encajonado. No tengo yo la posibilidad, por lo menos yo no conozco en este momento, cómo recuperar solamente una estaca. Por ejemplo, esta. Me aparece aquí la X. Vamos a ver si con la letra R... Debe de haber una tecla para recuperar solamente esa estaca y que me deje subir este perfil para arriba. Como no supe cómo pasarlo, pues yo lo salté con la letra P. Vamos a ver este otro. Ahí ya viene la intervención y ayuda de ustedes. Este es realmente fácil. ¿Por qué tengo que subirme aquí? Clavo una estaca en la parte inferior. Lógicamente debo de estar bien ubicado. Con el botón derecho subo para saltar o pasar esas espinas que vieron hace un momento. Con esto creo que ya paso. Con esto creo que ya paso. ¿Sí? A estos pequeños murciélagos también tienen ustedes que atacarle con las estacas. Vamos a ver... Hay que ser muy rápido para aquí. Ok. Boté una estaca, recupero. Tengo que irme por acá. Selecciono la llave. Y listo. Aquí tengo otra llave. Deben de haber aquí otros murciélagos seguramente. Ya. Es lo que tengo que hacer. Vamos a ver. No soy gamer, pero estoy tratando de especializarme. Yo creo que todos tenemos algo de gamers en la vida. A este vampiro tengo que apuntarle con la estaca y simplemente lo tengo que disparar. Una vez que la estaca esté abajo, pues subo a la pared. No mucho. Y ahora sí regreso. Espero que no me haya pasado la puerta. Sí, me pasé la puerta. Pero no es problema. Puede que con la tecla de Shift recupero las estacas y vuelve todo a su estado normal. Oh, ya. Vamos a este otro nivel. Vamos. Recuperemos todas las estacas. Y aquí es fácil. Solamente tengo que clavar la estaca aquí. Perdón. Creo que se congeló mi imagen. Espero que no les importe eso. Voy a mover la pared para acá. Y salgo. Y salgo. Bien, amigos. Espero que les haya interesado esta pequeña revisión. Algo inusual. Pero yo consideré que es un juego realmente fascinante. Jueguenlo. Avísenme si lograron terminar el último nivel. No sé cuántos tengan. Avísenme en cómo pasar aquel que salté en el desarrollo del juego. Y también pueden aportarme con diferente número de ideas de algunos juegos que quizá deseen que revisen. Aunque este canal no es especializado para ello. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima.